Tiene un talento creativo y también interpretativo innato. Además, es dulzura, es cercanía y a veces también un poco guerrera. Hoy tengo conmigo en el estudio de Cadena 100 a Julia Medina. ¿Cómo estás? Muy bien, no se valen tus introducciones porque como nos conocemos mucho... Es verdad, nos conocemos mucho y más que te vamos a conocer a partir de ahora. Oye, para mí es un gustazo presentarte cada día en Cadena 100. ¡Qué maravilla! Y para mí, estoy contentísima, vamos. Cada vez que alguien me escribe, te estoy escuchando en Cadena 100, yo me muero de ilusión. Claro, te iba a decir, ya lo has vivido porque llevas tiempo sonando en la radio, pero ¿cómo es escucharte en la radio? Me parece una cosa muy loca. Porque además, claro, las canciones cuando las escribes y las estás produciendo es una cosa que escuchas tú solo y tu gente. Luego ya es una cosa muy loca que salga Spotify. Pero ya todavía más loco es que suene la radio porque en Spotify se mete el que quiere escucharla. Que dice, voy a escuchar esta canción. Pero en la radio pues está sonando y te puedes pillar y la escuchas y a lo mejor no sabes quién es el artista. Me parece algo muy mágico y que yo que siempre he sido como muy... Me encanta la radio, sobre todo Cadena 100. Hombre, así me gusta. Pues como que lo valoro mucho, ¿no? Porque soy muy fan de la radio. ¿Y sabes lo que decís siempre todos? Que suena diferente en la radio, la canción. Sí, sí, porque bueno, aparte que la escuchamos con toda la emoción del mundo y toda la ilusión. Será por eso también. Sí, sí. Será por eso. El toque vintage, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno. Oye, mira, lo primero de todo, ¿cómo estás? Porque estás en un momento profesional bastante bueno. Hay que tener siempre cuidado cuando se pregunta cómo está uno. Me ha encantado tu girito de cabeza de, bueno, no me hagas muchas preguntas. Tengo roto el corazón, pero, o sea, con movidas personales. Bueno. Pero profesionalmente estoy tan contenta que me encanta esta balanza que se ha creado. Y me están saliendo muchas cositas. Estoy a tope, súper enfocada en las nuevas canciones, en las cosas que están saliendo. Así que yo creo que el balance es muy positivo. También te digo, cuando un artista tiene el corazón roto o dolido un poquito, es cuando aprovecha para componer mucho más y para hacer canciones que se convierten en números uno. La mayoría lo decís. Sí, yo ya lo que he decidido es que como suelo escribir cuando estoy triste, pues como con Caravey y con este single Nuevo Adiós, voy a hacer letras tristes, pero animadas. Sí, 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 sí. Es lo que decía en la presentación, que eres toda dulzura, es verdad, cercanía, pero también tienes una parte cañera, que lo has demostrado en Caravey, lo has demostrado también en Adiós, porque hablan, a lo mejor, pues eso, de tener un poco el corazón dolido y roto, pero de una forma muy positiva. Pero bailando. Exacto. El corazón roto, pero bailando. Exacto. Claro, yo no sé si estás bien en ese sentimiento. Has explorado sentimientos nuevos, imagino, también para las canciones. Y claro, yo no sé cómo estás en esa tesitura. Sí, sí. O sea, me ha escrito mucha gente para decirme, me siento súper identificada con la canción y hoy me ha levantado el ánimo. Es como, ¿sabes? Una incongruencia, pero a la vez interesante. Ese ya es mi estilo para siempre. Claro, bueno, Caravey la conocemos desde hace mucho tiempo. Además, es una de las canciones que ponemos mucho en Cadena 100. Adiós, vamos a ver si también la ponemos, porque... Hombre, yo creo que es un temazo, ¿no? Hombre, a mí me parece un temazo, ¿eh? Y sigue la línea de Caravey un poquito, ¿no? Ese estilo musical rompedor. Además, no ha sido una cosa, vamos, que no lo he pensado así. Ha surgido solo, que es lo que me parece más interesante. ¿Y te sientes cómoda en ese nuevo registro? Porque es verdad que lo que habías hecho hasta ahora era un poquito más romántico, era un poquito más tranquilo, claro. Más clásico, ¿no? Más clásico, exacto. Ahora has dado un giro, ¿no? Sí. A tu música. Mira, a mí lo que me gusta de verdad en la vida es cantar, cantar en directo. Y hace poco toqué en el hard rock y estrené esta canción así en petit comité, Adiós. Tío, me lo pasé tan bien cantando la canción, porque es como liberadora. Y a la vez, pues, es muy divertida de cantar. Y se lo transmití a la gente porque yo veía que la gente lo estaba recibiendo. Entonces he dicho, estoy deseando hacer ya una gira para cantar esta canción en directo muchísimas veces. Oye, Julia, ahora que estás sacando música, con Caravey, con Adiós, ¿cuáles son los sentimientos que tiene un artista antes de que se publique una canción o justo después de que se publique? ¿Qué sentimientos tienes tú? Da mucho miedo. O sea, además yo hacía mucho que no sacaba música. Desde 2021 que saqué Epicentro, pues, como que se me olvida. Cuando llega otra vez el momento digo, es verdad, esto era, saca música. Y muy nerviosa. Nadie me puede decir nada de esos días porque soy atacada. Ya cuando sale es como para ir, ¿no? Vale, ya estás fuera, ya es de la gente más que mía y ya todo el rato un poco esperando el feedback, ¿no? Oye, ¿y qué cosas tienes en cuenta a la hora de sacar música? Te pones delante del papel, piensas, voy a tirar por aquí, voy a hacerlo de esta manera, voy a hacerlo de otra, improvisas. Yo creo que siempre he pensado demasiado y ahora estoy fluyendo mucho más. No sé, el otro día, por ejemplo, me reunía con la discográfica, con la oficina. Venga, ¿cuál va a ser el siguiente single? Y yo, me apetece esta canción ahora porque igual describe lo que estoy viviendo o, yo qué sé, la cabeza, el corazón me dice que es por ahí. Entonces, me estoy dejando llevar muchísimo ahora. Me parece muy bien, ¿eh? A veces hay que dejarse llevar por el instinto, por lo que uno siente de verdad. Y yo creo que nunca se equivoca de esa manera. Mira. Exactamente. He recogido algunos titulares que tú has dicho a lo largo de todos estos años de... ¡Qué peligro! De carrera, claro. Claro, porque es que uno dice las cosas y cuando pasa tiempo dice, pero ¿cómo pude? ¿Cómo he dicho eso? ¿Cómo dije eso yo? Qué miedo, Antonio. Tranquila, tranquila. Confío en ti. Y así los vamos a ir comentando. Mira, uno de los primeros que he encontrado es, Ote me enseñó a perder la timidez y a socializarme. Es verdad. Sí, sí. ¿Cómo eras antes? Estoy de acuerdo con la Julia del pasado. Sí, ¿no? Pues yo siempre he sido muy tímida, muy, muy, muy. O sea, en el colegio, el otro día me reuní con mis profes, que fui allí a verlos, en la compañía de María de San Fernando, y me decían, hay que ver que no levantabas la mano ni para preguntar una duda, ni para ir al cuarto de baño, ya me podía estar muriendo que no levantaba la mano. Y de pronto te ves en un programa de televisión, grabando 24-7, con gente que no conoces, pues no me quedó más remedio que aprender. Claro, que abrirte un poquito, ¿no? Sí, sí. ¿Qué era lo que peor se te daba cuando estabas con alguien, con gente? Cuando conozco a alguien de primera, todavía me pasa algo, pero ya voy aprendiendo. Me pongo como muy tensa, muy seria, no sonrío. Claro, entonces cualquier persona que me conoce, me ha pasado muchas veces que ya cuando de confianza me dicen, tía, yo el primer día pensé que eras idiota. ¿Qué le pasa a esta mujer, por favor? Me dicen, pensé que eras altiva y prepotente y no sé qué. Y digo, no, tío, soy tímida y no tengo manera de... Bueno, sí, lo estoy aprendiendo, pero igualmente todavía tengo ahí esa esencia de... Bueno. Soy un muro de... Pero es verdad que has aprendido mucho y has avanzado mucho en ese tema. Sí, sí, sí. Eso es cierto, eso es cierto. Estoy muy orgullosa de mis progresos. Claro que sí. Segundo titular, hay mucha presión y hay que ser muy valiente para presentarse al Venidor Fest. Esto lo dijiste hace uno o dos años, como mucho. Pues mira qué valiente que he echado mi candidatura este año, ¿eh? Fíjate si estás cambiando, ¿eh? Fíjate si estoy cambiando, soy otra persona. Claro. Sí, hay que ser valiente, es que hay mucha presión. Yo recuerdo que viví el proceso de selección a Eurovisión el año de OTE y yo no fui nada consciente. Yo solo decía, por favor, que no me toque a Eurovisión. O sea, yo ese año no quería formar parte de eso porque, claro, toda la presión de Operación Triunfo salimos y al mes siguiente era la gala de Eurovisión y yo lo que quería era estar en mi casa con mi madre y no sabe nada de nadie y desintoxicarme un poco de las cámaras y de todo y de pronto teníamos que hacer la de Eurovisión como un poco obligados y este año he dicho, este año me apetecería formar parte del Festival de Venidor porque ya he podido ver en las dos ediciones, que es un formato que está súper bien cuidado, que van artistas que admiro muchísimo y digo, ¿por qué no? Vamos a probar suerte a ver si tal. Claro, lo que hay después del Venidor Fest, si todo va bien, es Eurovisión. Ya, eso no lo he pensado tanto. Eso ya sí que da un poquito de canguelo, ¿eh? Es que fíjate qué presión, Eurovisión, yo creo que es el evento que más gente ve en el mundo. Doscientos millones de personas. Tengo un amigo, Luis Merino, que es súper eurofan y ya solo por respeto a él es como, si yo fuese a Eurovisión, me encantaría, o sea, tendría tanta presión de que mi amigo estuviese orgulloso de mí y toda la gente que es fan de Eurovisión estuviese orgulloso, o sea, que es mucha presión, tío. Es mucha presión. Yo que sé, nunca te sabe la vida. ¿Te has puesto ahí? ¿Has visto? ¿Has visualizado esa imagen? No, no he visualizado nada. Yo ya he aprendido que no hay que visualizar, Antonio. Casi mejor, casi mejor. Casi mejor. Mira, el tercer titular y último. Tampoco me mola demasiado el postureo. Odio que me hagan fotos y lo paso fatal cuando hay que grabar un videoclip. Muy mal, sí, sí, sí. Pues menuda profesión has elegido. Julia, ¿qué es esto? Total, o sea, lo paso mal. Cuando, yo qué sé, a lo mejor me prestan algo de ropa y me tengo que hacer alguna foto en algún concierto y mi manager, golo que está por ahí, siempre es como, venga la foto. Y yo, foto, hace falta, de verdad, tía, hace falta para la foto. Lo paso un poco mal, pero también se va aprendiendo. Es lo que hay que hacer en esta profesión, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y al final uno también cuando se dedica a esto, pues aprende truquitos de cómo ponerse la carita por aquí, el perfil por allá. Quiero decir que al final también vas conociéndote y sacando partido, ¿no? A ti mismo. En el programa de Ramón García, en Castilla y La Mancha, y a mí me da, yo veo una cámara y a mí me da mucha vergüenza aquí porque están disimuladas, pero en un programa me da mucha vergüenza. Entonces yo bajaba la escalera así como muy tal y él me dijo, te voy a dar un consejo que me dio Concha Velasco. Tienes que bajar la escalera mirando al frente, demostrando seguridad a ellos, pero que me da muchísima vergüenza, que no puedo. Sí, sí, me dice, lo tienes que hacer así. Entonces como que hizo lo que yo tenía que hacer y le intenté imitar, pero digo, tío, es que con estos tacones no... Pero vas aprendiendo con estas cositas, te van dando consejos. Truquitos. Y además de la gran Concha Velasco, que fíjate la seguridad que ya siempre demostraba en televisión. Y que encima me lo transmita Ramón Chu, me parece increíble. Desde luego, Ramón Chu, que es otro de los grandes de televisión. Oye, Julia, ya dejamos los titulares, ¿eh? Gracias. Nada para tanto, ¿eh? Nada para tanto, pero son cosas que tú has dicho que me hace gracia recuperar, ¿no? Para ver si sigues pensando lo mismo o ha cambiado o ha variado algo en ello. Oye, ¿tú crees que sigues buscando tu estilo o ya tienes un estilo marca Julia Medina? Yo creo que nunca terminas de... O sea, es una continua búsqueda. A ver qué me apetece hacer hoy. Al final es un trabajo muy creativo meterte al estudio, a componer. Puede salir cualquier cosa. También depende mucho de las influencias que tenga en el momento. No sé. Lo bueno del género que yo hago, que es pop, creo que el pop se acerca a muchas cosas. O sea, de pronto puedes estar haciendo pop rock, de pronto un pop más electrónico, de pronto un pop más clásico, más balada. O sea, lo veo un género tan libre que por eso me encanta. No, y al final también hay que explorar un poquito, ¿no? Y avanzar y dar pasitos, ¿no? Que es lo que hacéis todos al final. Oye, ¿tienes una idea de segundo trabajo musical? ¿Cómo segundo trabajo musical? O sea, de hacer un próximo disco. Ah, mira, yo he aprendido que no hay que visualizar cosas. Lo que hemos dicho antes. Que no hay que pensar mucho en el futuro, hay que vivir presente. Y estoy como dejándome llevar un poco por mi intuición. Al final cuando estás preparando un álbum, a mí me ha pasado, ¿no? Con los discos que he sacado que lo sacas y ya. Y se acabó todo. Entonces digo, tío, prefiero... Me estoy dando cuenta que la música, la manera de hacerlo ahora es canción, 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 TikTok, Instagram, Reels, esas cosas. Y al final llegas a más gente y sientes que tu trabajo, no sé, que lo estás... Que llegue a más, que lo escuchas más. Que lo estás exponiendo más. Entonces, esa es la manera. No estoy pensando en discos. Sí que es verdad que hemos hablado de hacer un EP para el año que viene, pero yo ya veo eso como un artículo de merchandising. Como saco canciones, canciones. Vale, luego lo junto todo en un EP, a lo mejor con dos canciones inéditas o así. Y que se lo compre el que sea fan y quiera tener ese disco firmado. Como una cosa bonita para... Un regalo para ellos, sí. Y encima de los escenarios, ¿se vamos a ver pronto? Mira, el otro día recibí una llamada que me hizo mucha ilusión de Armand, mi manager, que me dijo, vamos a hacer una gira, tal. Y yo, joder, qué buena noticia. Porque al final lo que me gusta es cantar en directo y llevar a mis niños a mi banda. Así que lo estamos preparando. Bueno, antes de eso, me estaba acordando, el 26 vamos a estar en Castellón. Tú y yo vamos a estar en unos premios de Cadena 100. Así que allí te vamos a ver porque además vas a interpretar alguna de tus canciones que has hecho recientemente. Eso es. Lo vamos a pasar bien, sobre todo. Desde luego, en Castellón, el 26 de octubre. Julia Medina. Y bueno, por supuesto, estaremos pendientes de esa gira que estamos deseando ya disfrutar. Julia, ha sido un placer. Ya se nos acaba el tiempo. Igual. Siempre se hace cortísimo. Se hace muy corto, la verdad. Podrías invitarme todas las semanas. Yo encantado. Yo encantado. O sea, que Julia no lo diga dos veces por si acaso. Pero, Julia Medina, enhorabuena por Carabé, por Adiós y por todo lo que está por venir, que va a ser muy bueno y muy bonito. Muchísimas gracias. Yo ya te digo, vengo toda la semana, que tú quieras. Muchas gracias también a Cadena 100. Estoy súper contenta cada vez que me escucho ahí. Así que, nada. Deseando volver ya para la próxima. Pues claro que sí. Julia Medina, te quiero un montón. Y yo a ti, Antonio. Muchísimas. Gracias. 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 Gracias.